¿Qué es la creación del consorcio entre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética? Significa un avance significativo tanto para España y Bieloamérica porque nos permitirá desarrollar con mayor facilidad las guías de prácticas clínicas con la alineación alineada a la farmacogenética, con los avances de farmacogenética. Por supuesto que avanzar hacia una medicina personalizada y desarrollar guías de prácticas clínicas actualizadas con los avances de la farmacogenética permitirá una terapéutica farmacológica eficaz, segura y seguramente también evitaremos mayores efectos indeseables y conseguiremos una terapéutica farmacológica eficaz, segura y conveniente.